Los Panamericanos 2027 a la ciudad de Barranquilla por reiterados incumplimientos de índole financiero. Le anunció las candidaturas de Lima y Asunción. Por otro lado, ante la tormenta política que sobrevino Petro, culpó a su antecesor. Un exfuncionario de Iván Duque respondió, culpar a otros no es gobernar. El día de ayer, en la Asamblea General Extraordinaria en Miami, los representantes de Paraguay y Perú expusieron sus mejores argumentos ante los representantes de 40 comités olímpicos del continente. Así también, señoras y señores, antes de la votación en la ciudad de Miami, el presidente paraguayo Santiago Peña permitió lo siguiente. Primero, prometo una inversión pública de 316 millones para construir la vía olímpica en los próximos tres años y un proyecto de tren de cercanías manifestó. Pero Camilo Pérez, el presidente del Comité Olímpico de Paraguay, fue más allá y usó argumentos políticos más que técnicos. Remarcó las debilidades peruanas, alabando las fortalezas de su país. Paraguay es un país seguro, Paraguay es un país fuerte, un país moderno y muy democrático, recitó. Donde nuestro gobierno cumple sus mandatos, están firmes y por sobre todo nuestro presidente Santiago Peña tiene su mandato constitucional. Hasta agosto del año dos mil veintidós, añadió. Así también, el primer ministro, Gustavo Adriancen, destacó el compromiso de Estado con el evento deportivo. Tenemos un compromiso de Estado y un presupuesto asegurado que ya deberá ser respetado por todos los gobiernos involucrados en este periodo, dijo. Recordó el exitoso desempeño del Perú como organizador de los Juegos Panamericanos del año dos mil diecinueve. Si Lima dos mil diecinueve lo hicimos bien, pueden estar seguros que Lima dos mil veintisiete lo haremos mejor. Todo el Perú está unido bajo la bandera del deporte y lo haremos más rápido, más alto y juntos, dijo. Así también, dijo, tenemos la experiencia requerida. Toda la energía del gobierno central y local y también del Comité Olímpico Peruano está puesta precisamente a realizar un enorme esfuerzo, comentó. Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano, se enfocó en los detalles el día de ayer. Anunció que el Perú va a construir cinco nuevas torres de apartamentos de diez pisos cada uno. Además, se suman a las diez que ya están construidas en Vía Olímpica de Villa El Salvador. Su capacidad total será de diez mil camas, más de las nueve mil ochocientas requeridas por Pan Amsport. Tenemos un presupuesto de trescientos sesenta y nueve millones de dólares garantizados por el gobierno central. El cambio de gobierno no implica ningún riesgo en la capital del Perú para el veinte veintisiete, apuntó Mangiari en Miami. A inicio de marzo de este año, las autoridades peruanas recibieron en Lima a una delegación técnica de Pan Amsport, encargada de verificar las condiciones de la infraestructura deportiva y otros aspectos. En primer lugar, recorrieron la sede del legado de la Videna, en el distrito metropolitano de San Luis, que lucía un excelente mantenimiento. Ingresaron luego al bowling center, al velódromo, al estadio atlético, al centro acuático y a los polideportivos uno, dos y tres. Todos estos recintos se mantienen en buen estado operativo para competencias nacionales e internacionales. Posteriormente visitaron también las instalaciones de la Villa Olímpica en Villa El Salvador. Y todo esto va a tener un impacto económico y lo dijo el ministro José Arista, quien celebró el buen impacto que el evento deportivo tendrá para el país. Escuchen, escuchen, señoras y señores. Por cada dólar que se invierta, se calcula que unos tres o cuatro dólares son el retorno al Perú, estimó. Confiramos que el estado tiene previsto una primera inversión de trescientos sesenta y nueve millones de dólares. El impacto es positivo, será principalmente en los sectores turismo, gastronomía y servicios, comentó. Reactivas al sector turismo, los restaurantes, el aspecto productivo, porque hay mucha demanda de servicios, es rentable para el país, manifestó. Así también creo que Perú tiene todas las sedes listas. Habrá que ver nada más cómo se financian los gastos corrientes de los juegos, porque hay que transportar a todos los deportistas. Hay que ponerlos en una villa y arreglar la ciudad, resaltó. Bueno, el alcalde de Lima también habló ayer, estuvo presente en esta reunión y anunció la construcción de ciento cincuenta kilómetros de vías exclusivas para que los deportistas y el personal involucrado nacional e internacional puedan desplazarse con libertad y con toda comodidad. Además dijo que va a reforzar la seguridad con diez mil motocicletas y diez mil cámaras de inteligencia artificial concentrada en los centros deportivos en actividad. Bueno, precisó que Lima dispone de una gama de hoteles de alta categoría, centros comerciales cerca al mar, centros culturales diversos, un aeropuerto en ampliación que conecta con los destinos turísticos más visitados como Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Iquitos y otras ciudades. Para hablar sobre este tema, señoras y señores, está con nosotros un extraordinario profesional. ¿Veto, de quién se trata? Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces a Bruno Cabasa, extraordinario periodista que ya está conectado a través de RTL Noticias esta mañana. Bruno, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. En realidad sus presentaciones son espectaculares. Uno debería levantarse toda la mañana con las presentaciones que me hacen, así que es un gusto siempre compartirlas con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eso es realmente lo que usted se merece, maestro. ¿Cómo está usted? Hablemos ahora de lo que ha acontecido el día de ayer en el condado de Dade, en la ciudad de Miami, donde se ha realizado precisamente la elección para que la ciudad y el país que corresponda entre Paraguay y Perú, después de la competición salir a ganador Lima a Perú. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, correcto. En efecto, entre Asunción y Lima eran un poco las que competían, digamos, o estaban evaluadas en esta elección que nuevamente nos favorece. Y uno dice, bueno, que para curioso que sea tan reciente volver a ser anfitriones. Primero uno inmediatamente saca las conclusiones y dice, bueno, no lo hicimos para nada mal. Y por el contrario, ¿no? La vara quedó muy alta. En tal sentido que tras los juegos realizados en Santiago de Chile, una ciudad que cuenta, en fin, con una serie de facilidades con respecto a la complicada Lima, para mucha gente los juegos que se realizaron no hace mucho en nuestra capital fueron de los mejores, ¿no? Lo que habla no solo de los gran recuerdos, sino de las capacidades que tuvimos para realizarlo. Me da la impresión que, basados en esa data, en unos números y en el visto bueno que tuvo de las altas autoridades deportivas, me parece que finalmente empezó para la decisión de elegir nuevamente a Lima ante Asunción, ¿no? Bruno, ¿cómo estás? Tenemos a muchos deportistas que en los últimos juegos, incluso en Santiago, han demostrado, pues, que están preparándose cada día más. Lo que no sucedía hace unos años, digamos, si vamos, hace unos cinco años, ocho años atrás, no traíamos medallas a nuestro país, ahora eso se está incrementando. ¿Cómo ves el nivel de los competidores, de los atletas peruanos? Definitivamente hay disciplinas en las que somos, no somos buenos, somos potencia, ¿no? El fondismo, hemos ganado las últimas maratones, la marcha, algo que ha sido siempre contundente y siempre reiterativo en las diferentes competencias, no el fondismo, los huancainos, ¿no? Que siempre nos tienen estos representantes que han sido medallas de oro en las recientes, en los recientes pueblos tanto en Lima como en Santiago. El fondismo peruano es considerado de los mejores en el mundo, incluso a nivel precipitándonos siempre a participar en Olimpiadas. Y podríamos citar, podríamos citar un cienfín de tanto mujeres como hombres que nos han dado preceas. Y después va a estar algo que es natural para los peruanos, para los limeños o para los costeños, que es la tabla hawaiana, desde que tomó parte de los Juegos Panamericanos también. Nos han dado una serie de medallas, podríamos hablar del pasado y también atletas importantes que tienen que ver prácticamente con el atletismo. Quizás, salvo el gole peruano, que en la década de los 70s, 80s también nos daba, el deporte colectivo quizás tiene más deudas que algunos trabajos individuales, como mencionaba el tema del fondismo. Y la libertad de los juegos de la tabla hawaiana, en donde no somos una potencia paramérica, no somos una potencia mundial, considerando que tenemos naturalmente un océano maravilloso, no solo en Lima, sino en toda la costa, digamos, peruana, que permite que tengamos atletas de alta categoría. A pesar de tener una serie de rivales internos, ¿no? La poca colaboración de empresas, el Estado, por supuesto, que no necesariamente tiene ninguna cultura deportiva adecuada, como si no tienen otros países, sin ir más lejos, Ecuador, Colombia, que han sacado frutos en las últimas intervenciones, o el mismo Chile, que han estado ubicados en una mejor posición en el cuadro medallero, el cuadro medallero con el que se ha mejorado y que se ha logrado, pues, récord en los últimos juegos, no tanto en el de Lima como en el de Santiago. Esto se debe, por supuesto, a la motivación de estos trabajos individuales, ¿no? Ayer escuchaba hablar de potenciar la cultura deportiva, que siempre ha sido, pues, una deuda, ¿no? Una deuda de parte del Estado, más allá de las complicidades que esto conlleva. Lo cierto es que, con respecto a la estructura, también tenemos un legado que nos ha dejado nuestra última, los Juegos Panamericanos, así que eso también conlleva a la motivación para la práctica de los deportes, ¿no? Ahora, por otro lado, Bruno, en efecto, el Perú va a aflorar, dándole oportunidad para que nuestros deportistas se den a conocer, se pongan en vitrina, en el plano deportivo. También va a generar, pues, nuevas infraestructuras para el deporte, que, dicho sea de paso, también va a favorecer a los nuestros. Pero en el plano económico, porque tú eres un hombre muy dedicado y entendido a lo que mueve una Copa del Mundo, a lo que mueve, pues, este tipo de características que se suscitan en el mundo, ¿cómo ves en ese punto, Bruno? A ver, los últimos Juegos Panamericanos realizados en Lima dejaron en azul, que fue quizás lo más también, lo más importante, más allá de los resultados deportivos, que finalmente es donde uno se enfoca, ¿no? Que no solo fueron importantes, sino que también el aspecto turístico, que fue el trascendente, y todo lo que dejó la estructura deportiva que dejó para futuro. Lamentablemente, ha ido más bien con la pandemia, que por esas guionías de la vida sirvieron también para atender a enfermos de COVID. No se puede perder de vista esa situación. Pero desde la estructura y desde lo económico, fue una circunstancia que nos dejaron en puntos en azul, ¿no? Sin embargo, aquí veo una cuestión que de repente es como tú dijiste hace un momento, pues, ya es responsabilidad del Estado, ¿verdad? De promover el deporte, de apoyar. Si bien, en verdad, ayer todos nos hemos alegrado de que Lima sea elegida como sede de los próximos Juegos Panamericanos del año 2027, y todos celebramos, incluso la Presidenta de la República también. Sin embargo, pues, lo contradictorio a esto, Bruno, es que vemos a deportistas, hace unos meses hemos visto a un deportista haciendo una rifa, pidiendo colaboración para ir a participar, a competir en Brasil. Ahora vemos a otro deportista, por ejemplo, también está rifando sus implementos deportivos para poder viajar a una competición internacional. ¿Qué tal contradicción esto, Bruno? O sea, ¿cuándo el gobierno, el Estado en general, va a preocuparse por nuestros deportistas para que no estén sacando el dinero de su bolsillo, no estén haciendo este tipo de actividades, sino concentrarse en poder mejorar y batir sus propios récords, Bruno? Sí, es contradictorio, y esto, digamos, que tendríamos que repasar una serie de historias que, claro, o toma mayor vigencia o valor cuando se acercan a este tipo de... Pero también más cuando somos anfitriones, ¿no? Si bien es cierto, el Estado está en la obligación, a las autoridades, en generar esos puntos o implementar estas culturas deportivas, de las que se habla de los años 70. Yo siempre escuché esto de implementar las culturas deportivas, y eso que en los años 70, no solo en una serie de disciplinas, fue el momento del auge deportivo, ¿no? Recordando a atletas que pasaron por Olimpiadas, el gole teruano, el básquet femenino, e incluso fue campeón sudamericano, algo que hoy sería imposible. No solo eran atletas independientes, sino que, además, en lo colectivo, como el fútbol, el básquet y el gole, también eran deportes que, si bien es cierto, tenían un poco más de ayuda, desde la posicidad y desde la mirada privada, porque finalmente daban mayores créditos. A diferencia de esos deportistas que practicaban deportes que no eran tan populares o deportes que, obviamente, dependían de un presupuesto mayor, salvo excepciones de deportistas, porque finalmente tenían un nivel económico que podían darse el lujo de, adicionalmente, prepararse para la vida en sus carreras, también dedicarle un tiempo al deporte. Esos eran casos aislados. Normalmente siempre hay una especie de necesidad para ayudar a los deportistas, y es algo que se mantiene hasta aquí a dos. Porque, pues, todo con el paso de los tiempos, hoy hay empresas que sí han apoyado, por ejemplo, al fondismo, ¿no?, que es una de nuestras potencias. Hay empresas fuertes, telefonías, que han aparecido para, por lo menos, exportorear a estos atletas que quieren ir para el pasaje, para trasladarse a la competencia, y para la alimentación, y todo lo que conlleva, porque no solo es entrenarte, sino que, adicionalmente, hoy hay una serie de herramientas con las que tienes que competir con otras atletas que sí cuentan con esas herramientas y con un presupuesto para alternarlas, ¿no? Yo creo que, sin duda, se ha mejorado, pero no nos alcanza para evitar este tipo de situaciones en las que hay deportistas que lamentablemente tienen que desechar su carrera deportiva o no prepararse al 100% para competir al nivel que te exige en los Juegos Panamericanos, ¿no? En efecto, en efecto, Bruno, también quisiéramos hacer notar algo. Es importante que lo toquemos, porque, definitivamente, a veces, el sentir de ese joven deportista que no tiene respaldo, que no tiene apoyo de las autoridades, han concluido, en todo caso, con devolución de premios como una medalla después de que ellos fueron a tocar la puerta de alcaldes, de gobernadores, inclusive, hay deportistas que están reclamando de los Juegos Panamericanos, siendo ganadores que hasta el momento no les otorgan el departamento. ¿Qué consejo les podrías dar a nuestras autoridades para que no le bajen, pues, la guardia a nuestros deportistas que deben de estar meramente dedicados al deporte? Sí, es verdad, es lamentable, ¿no?, que hasta el día de hoy se tenga esa deuda, ¿no?, de esa promesa. Más allá, insisto, que fueron épocas difíciles porque indirectamente vino la pandemia y, por supuesto, habían otras prioridades. Pero, finalmente, hubo una promesa que sí, en muchos de los casos no se cumplieron con los departamentos ofrecidos y que esto, sin duda, genera, pues, una desmotivación a cualquier deportista, ¿no? Yo creo que las autoridades, más allá de la responsabilidad o no, este... Y por último, es una gran oportunidad para aportar, ¿no?, desde tu lugar, donde te corresponda, apoyar a atletas que, lamentablemente, no cuentan con las capacidades, solo cuentan con el talento, pero ese talento hay que potenciarlo. Por eso te decía que no solo es el talento, solo es que fácil fuera. Más allá de que hay casos específicos en donde, basados en su talento, han podido desarrollarse. Pero hoy la exigencia en todos los deportes, uno inmediatamente piensa en el fútbol, ¿no?, que es lo más concurrido o lo más popular o de lo que más uno puede estar al tanto, pero sobre todo en disciplinas, atléticas, que son sumamente exigentes y en donde los detalles de medicamentos, de máquinas, de entrenamiento, son sumamente, no solo costosos, sino complicados para tenerlos en tu localidad. O sea, ni siquiera puedes entrenar en tu país de la misma manera que otros deportistas que pueden tragarse a otros países que cuentan con estas herramientas de entrenamiento, ¿no? Tú eres futbolero, mi querido Bruno, y no podemos dejar pasar la oportunidad para preguntarte acerca de la convocatoria de Fosati. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu lectura? Ahí. ¿De cuál? ¿De cuál? La convocatoria de Jorge Fosati, los nuevos convocados para la selección, para los dos amistosos. A ver, el universo no daba para más allá de dos o tres un par de sorpresas que creo que hayan sido positivas. El universo era un poco lo esperado, ¿no? Claro, esta nómina tiene lamentablemente algunos lesionados que, o sin duda, hubieran sido también convocados. Caso de Otsum, Caso Aquino, Caso Tapia, Caso Carrillo, que han dejado de ser reglados por lesiones. Los cuatro casos por lesiones. Pero después el universo es el mismo, ¿no? Claro, hay que enfrentar a Nicaragua y a República Dominicana. Como que uno tampoco no está tan motivado por los sparring contra el respeto. Se dice, por supuesto, hoy Perú no está para no poder darse el lujo de tirar por encima a nadie. Creo que lo más importante para Fosati, que ya lo ha manifestado, es empezar a trabajar, empezar a trabajar y empezar a conocer a los jugadores con los que va a contar tanto en la Copa América como en septiembre. Me parece que es donde tendríamos que apuntar, que es a recuperarnos del mal inicio de la eliminatoria. Ahora, por otro lado, Bruno, que si bien es cierto, ha habido comentarios, ¿por qué enfrentarnos a equipos que no tienen, pues, un recorrido apoteósico, genial, maravilloso, que digamos, ¿por qué con estos equipos y por qué no con otros equipos que nos puedan exigir más? Sí, a ver, yo creo que Fosati ha sido inteligente y prudente, acuérdate del inicio de Juan Reynoso cuando nos enfrentó a Alemania y por supuesto, a ver, enfrentarse a Alemania es otra motivación, incluso hasta para el jugador, pero lamentablemente ese partido desnudó una serie de deficiencias en donde lamentablemente Reynoso quedó mal parado porque intentó hacer un sistema de enfrentar igual y igual o con un sistema novedoso contra Alemania y las críticas y me parece que ese inicio más allá de los rivales fue tomado en contra. Un poco la idea de Fosati es hoy lo más importante es estar juntos es empezar hoy y para él también más allá de que tenga una base considerando que ha sido el entrenador universitario por ello la mayor cantidad de jugadores aceptados para esta convocatoria es armar una base y bueno tratar de empezar por lo menos con victorias que a la larga suben una motivación por supuesto habrá quienes dirán que son los resultados extrañosos porque finalmente es un juego de bajo nivel pero el objetivo me parece de Fosati antes de enfrentarse a rivales que hoy no equivalen a lo que se va a enfrentar en la Copa tanto en la Copa América uno de los argumentos era porque ahí hubo la posibilidad de jugar contra Italia pero claro Fosati decía no voy a jugar contra equipos europeos y más cercano reto es una Copa América y después por ende la eliminatoria no quería tampoco por lo menos en la teoría y la versión de Fosati no quería exigirse con rivales que no va a tener esta primera etapa ¿no? Sí, sí de acuerdo de acuerdo Bruno o sea ahí yo creo que Fosati está cuidando a sus futbolistas ¿no? teniendo en cuenta de que de que la relación aficionado con el comando técnico anterior Juan Reynoso no ha sido el óptimo y como que hubo un desligamiento de 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 las de los seleccionados el comando técnico con la afición entonces yo creo que Fosati y voy de acuerdo contigo en eso lo que lo que está buscando en este momento es el acercamiento de repente de repente no va a lucir lleno el estadio tal como como anterior anteriores partidos sin embargo pues este es un inicio este es una nueva etapa en donde debe haber una reconciliación y un acercamiento entre el aficionado con los futbolistas teniendo en cuenta ahora por ejemplo como como tú lo has dado a conocer que hay muchos de los referentes de la selección peruana que están lesionados entonces eh para aprobar a los a los nuevos llamados pues es es importante estos estos dos partidos ¿qué te parece Oliver Sone eh tú crees que va a te le van a tener va a tener oportunidad con Fosati ahora en estos dos partidos Bruno mira el caso Fosati es es complejo yo creo que va a tener que jugar aunque sea 10 minutos al día a a a hacerlo cruzar el charco de Europa para nuevamente además en partidos no oficiales o no de carácter es importante ¿no? eh yo creo yo creo que va a tener su oportunidad incluso se habla de que podría jugar por izquierda eh lo que lo que pasa con Sone mucho más complicado en el sistema de Fosati que va a replantear el 3-5-2 o sea el que realizar en un estadio con éxito en el medio local por supuesto lo va a trasladar a la selección y en ese sistema bueno tienes a Víncula tienes a Apolo que son jugadores consagrados eh y con esto no estoy diciendo que sean mejores que Sone que ya jueguen en Europa o sea no quiero ser mexicano con Sone pero lamentablemente o sea hubiera sido ideal que Sone jugara en otra posición ¿no? para tener otro tipo de alternativas obviamente Fosati probablemente le verá le verá la forma pero el que lo tiene que probar en cualquiera de los dos partidos es un hecho ¿no? por lo menos darle un partido para que al final